La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia Purata mandó indirecta a Tigres, en entrevista con medio tiempo, el central recordó su etapa como jugador de Tigres y mandó una fuerte indirecta por la poca continuidad que se la da a los jugadores jóvenes Yo no voy a decir que no me dieron oportunidad porque oportunidades tuve muchas Para mi las oportunidades son todos los días, los entrenamientos literal Cada partido que te toque jugar a mi me tocaba jugar 5 minutos, me tocaba jugar 15, 10, de repente 60, de repente 90 De repente no jugaba 10 semanas seguidas, es duro eso y pienso que a mi en lo personal y a muchos jóvenes también lo que les falta es continuidad Tigres se tomó otra vez la foto oficial para la clausura 2023 El equipo posó nuevamente para la postal este jueves 23 de febrero en el salario universitario Ahora con el nuevo entrenador Chima Ruiz El francés aún no aparece en entrenamiento de Tigres Este jueves el atacante Francesc ya realizó la primera parte del entrenamiento junto a sus compañeros Pues se la observó en el característico autorito, además de ejercicios físicos No solo Cezanne ya está registrada con Tigres Femenil De acuerdo con el periódico El Norte, Cezanne no había sido registrada con las amazonas por un tema de visa de trabajo Tuca Ferretti buscaría llevarse a Carioca a Cruz Azul El mediocampista brasileño termina el contrato con Tigres este verano La información la dio a conocer Willy González en la hora de Willy Donde afirma que Tuca ya habló con Carioca para platicar de su interés de llevarlo a la máquina ¿Qué opinan de esta situación amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia